¿Qué es la ecuación diferencial? Igual a 3x más 4y más 5 Ahora, si nosotros derivamos con respecto a x Me va a quedar du en dx Va a ser igual a 3 Porque la derivada de x con respecto a x es 1 Más 4 por dy en dx Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar el dy en dx Y reemplazarlo en esa expresión Entonces me va a quedar Du en dx Menos 3 Va a ser igual a 4 Dy en dx Si multiplicamos por un cuarto Vamos a obtener un cuarto de un dx Menos 3 cuartos Va a ser igual a dy en dx Entonces 20x que es eso Lo vamos a reemplazar Por esa expresión Nos va a quedar Un cuarto De u de dx Menos 3 cuartos Va a ser igual a Esta expresión Pero esa expresión es U Ya, ahora vamos a ordenar Vamos a multiplicar por 4 Me va a quedar Du en dx Menos 3 Va a ser igual a 4u Y ahora voy a sumar 3 Para obtener Du en dx Va a ser igual a 4u Más 3 Y ahora El dx Lo vamos a poner en esta posición Se me va a quedar Du Du Va a ser igual a 4u Más 3 En dx Pero como tenemos esta expresión Que contiene u Y allá tenemos el de u Entonces tenemos que multiplicar Por uno Partido por 4u Más 3 Para obtener Du Partido por 4u Más 3 Va a ser igual a De x Ahí tenemos las variables Separadas Por lo tanto podemos Integrar Entonces al integrar Me va a quedar De u 4u Más 3 Va a ser igual a De x Calculamos la integral Esta integral es igual a Un cuarto Logaritmo natural De 4u Más 3 Y esta integral Acaba de ser igual a De x Y a eso le sumamos Una constante Pero El u Quiere este valor Lo reemplazamos Un cuarto Logaritmo natural b 4u 4u O sea Va a ser 4u O sea 3x Más 4u Más 5 Más A esto le sumamos 3 Logaritmo natural b 12x 12x Más 16 Y Más 20 Más 3 23 Y eso va a ser igual a x Más La constante Por lo tanto Lo podemos dejar hasta ahí Y ahí tenemos La solución final Para Esta ecuación Diferencial 00 Más 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 Han 3